¿Quién era el actor y cantante fallecido en la estampida en Seúl? El domingo 30 de julio, una noticia impactó al mundo. Y es que en cierta zona de Seúl, la capital de Corea del Sur, se vivía una gran fiesta de Halloween, donde fueron más de 100.000 personas. Pero el lugar no tenía esta capacidad. Es así que empezaron a apretarse, a tal nivel que se generó la tragedia. Y se calcula que más de 150 personas dejaron de existir. Y todavía hay cientos que se encuentran en el hospital, y algunos de ellos graves. Los hechos ocurrieron cuando en un callejón entraron demasiadas personas. Y ahí se dio el aplastamiento. En las imágenes que han sido compartidas, pero que no podemos poner porque son demasiado fuertes, se ven a personas presionadas contra los muros, intentando salir desesperadamente. Pero algunas ya inmóviles, porque no pueden respirar. Algo perturbador sobre la tragedia, que se reveló tiempo después, es que cuando llegaron las emergencias, muchos jóvenes que estaban celebrando no los dejaban pasar. Y es que no querían dejar de celebrar. Sí, me importo yo, solo yo, y nada más que yo. Ahora bien, entre las 153 personas que dejaron de existir, se encontraba Lee Ji-han, un actor y cantante surcoreano, quien apenas tenía 24 años. Él había participado en la segunda temporada de un famoso reality show, el cual es un programa de supervivencia. Esto en 2017. Y dos años después, en 2019, debutó como actor en un drama coreano, donde tuvo el papel protagonista. Serían sus amigos, quienes también son actores y celebridades, que comenzaron a compartir sobre el fallecimiento. Aunque la gente no lo podía creer, porque te repito, tan solo tenía 24 años. Según los reportes, en el evento había tanta gente, que algunos se dieron cuenta que la situación estaba descontrolada. Pero que aún así, ya no pudieron salir. Es así que Lee Ji-han es una de las 153 personas, que por el momento, están en los números rojos y tristes. Es así que descanse en paz. Lee Ji-han, una tragedia a lo que acaba de pasar en Corea del Sur. Y nos damos cuenta de dos cosas. La primera, la vida es muy efíme y nos podemos ir en cualquier momento. En segundo lugar, que debemos de cuidarnos, porque la tragedia puede darse incluso con una multitud. Y por último, que hay que ayudar a los demás, porque también en algún momento, nosotros necesitaremos ayuda. Ahora dime, ¿tú qué opinas?